¿Será que la gracia hace que los cristianos nos volvamos flojos? Hay cristianos que cuando escuchen el mensaje de la gracia suelen decir esto. Si Jesús lo ha hecho todo, entonces ¿por qué deberíamos hacer algo? Si todo es por gracia, entonces no hay necesidad de que yo sirva, o de que ore, o de que lleve una vida piadosa, etc. Algunos dicen que la gracia no ofrece ninguna motivación para la vida cristiana. Nos desmotiva, nos hace flojos. ¿Y será que esto es lo que hace la gracia? ¿Es cierto esto? Por supuesto que no. Es solo otro mito que veremos en este video. Así que no te vayas. Hola amigos, aquí les traigo otro video para Chain Breakers en Español, un canal dedicado a predicar el evangelio de la gracia y ayudar a las personas a ser libres del legalismo. Cuando me encuentro con este mito acerca de si la gracia desmotiva o hace cristianos flojos, siempre pregunto, ¿qué apóstol tuvo la mayor revelación y comprensión de la gracia de Dios? Pues la respuesta es Pablo. Y mi siguiente pregunta es, ¿qué apóstol trabajó más duro que todos los demás apóstoles, plantó más iglesias y escribió más epístolas? La respuesta de nuevo es Pablo. Él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ciertamente, la gracia de Dios no hizo que Pablo fuera un flojo. Lo elevó a un nivel de servicio que nunca podría alcanzar en sus propias fuerzas y habilidades. La gracia de Dios nos ayuda a descubrir cuál es nuestra verdadera motivación. Sé de una iglesia donde las ofrendas eran aproximadamente entre 10,000 y 12,000 dólares por semana. El pastor de esa iglesia tuvo una revelación de la gracia de Dios y prometió a sí mismo no predicar nada más que la gracia de Dios a partir de ese momento. Pero las ofrendas de la iglesia se redujeron a solo 7,000 por semana. Lamentablemente, el pastor concluyó que la gracia desmotiva a las personas a dar las ofrendas y se vio forzado a volver atrás y dejó de predicar la gracia. Y la verdad es que no es que la gracia haya quitado la motivación de estas personas en dar o ofrendar. Más bien, lo que ha hecho la gracia es exponer la motivación incorrecta que había en sus corazones. La elimina y la reemplaza con la motivación correcta para hacer algo por el Señor. Y esa motivación es el amor. Lo amamos porque Él nos amó primero. Cualquier cosa que hagamos para Dios que no sea basado en el amor hacia Él o que no sea basado en respuesta al amor de Dios por nosotros, será como la madera, heno y hojarasca, es decir, material que cuando pase por el fuego de la prueba se quemará. Leamos lo que dice 1 Corintios 3, versos 12 al 14. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pablo, al abordar el problema del legalismo en las iglesias de Gálatas, dijo, Porque en Cristo, Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que surge la pregunta de muchos. Entonces, ¿por qué debería dar algo o hacer algo? Pero aquí es donde llegamos a la motivación que te ha llevado a dar o hacer algo para Dios. Si solo damos para recibir, entonces estás operando en el legalismo y tu ofrenda es mercenaria. Es decir, te conviertes en un mercenario, el cual es una persona que actúa o trabaja solo con ánimo de lucro. Dios quiere que des por amor, es decir, porque quieres, porque así lo deseas. Y este tipo de dar o ofrendar refleja la madurez de aquellos que son hijos bajo el nuevo pacto. El hecho es que uno decide dar porque así lo anhela, porque Dios está obrando en su corazón. Ama lo que el Padre está haciendo y acepta el privilegio de estar involucrado con Él en su ministerio aquí en la tierra. Y así de maravillosa es la gracia, ya que expone el corazón de los creyentes. Cuando nuestro dar es en respuesta al amor de Dios, es potenciado y fortalecido por su gracia. Mira la exhortación de Judas de mantenernos en el amor de Dios. Y dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Queridos amigos y hermanos, lo único que Dios ha deseado de nosotros es una relación basada en el amor. Hacer cosas para Dios, para que Él haga cosas por nosotros, es llevar un cristianismo mercenario. Por eso, bajo la gracia, todo ya está pagado. Ahora es una cuestión de decidir qué quieres hacer para Dios en respuesta a ese amor. Entonces, ¿qué hay realmente en tu corazón? ¿Qué pasa cuando escuchas que Dios pagó todo por tu bendición? ¿Seguirás sirviendo? ¿Seguirás orando, dando, testificando, etcétera? ¿O solo hiciste todas estas cosas porque pensaste que recibirías bendiciones de Dios a cambio? Te animo a meditar en esta enseñanza y escudriñar tu corazón para que sigas estableciendo tu corazón en la gracia de Dios. Y si te gustó y consideras que puede ser de bendición para otras personas este contenido, apóyanos compartiendo este video, dale like y suscríbete y haz clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos más contenido. Muchas gracias por escucharme, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.